Pero soy conmigo, soy yo junto a él Que me gustan, que me gustan, que me gustan, que fuebo Y para no llenar por ser conmigo Que yo soy mejor que él Buenas noches, Arada, de los temas originales Ahora que estás, como en la vida Ves que el mundo hago vueltas, que te sale de mentira Incluso valen, más que los sentimientos Ahora me siento, tranquila y feliz Pues si me encuentro sin miedo, siento que no hay nada de ti Quédate con él Quédate con él, que yo quiero estar contigo Quédate con él Te viajaste con él y te marchaste Ahora te tiene con su marido Quédate con él Que yo tengo de tus ojos, que solo soy conmigo Si me encuentro a él Que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Y cada mañana más es conmigo Que yo soy mejor que él Quédate con su marido Quédate con él Quédate con él Quédate con su marido Que yo tengo de tus ojos, que solo soy conmigo Si me junto a él, le besa mi boca, te tocas mi cuerpo Y ahora yo llamo el señor y él, que yo soy el mejor que él ¿Y esto qué dice el maestro Ioni? Dice sí Ok, señoras y señores, conténganse esta noche, iniciando el party, ganada Hay amor Oye que rico Moviendo en San Pedro Sula Oye que rico A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si tú sabes hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrecuentarme en cada beso que doy, ¿por qué me traicionas? ¿Será que en la vida no vuelvo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digas te quiero No pierdo la esperanza de un amor No pierdo la esperanza de un amor Tengo el alma pura, no guardo rencores En ese corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero Solo por amor Y aunque una de mil veces juro ante la Virgen Que no te vuelvo a amar Tengo que volver y la magia de mi amor Me volví a atrapar Si yo entrecuentarme en cada beso que doy, ¿por qué me traicionas? Será que en la vida no vuelvo para mí un amor verdadero A veces quisiera renunciar No pierdo la esperanza de un amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un amor 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 Yo nunca he estado así, si de casualidad, estaré llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan al cañar. Y lo verás dentro de mis recuerdos, por haberme soñado. Y tú te vas jugando a enamorar, te relojó las noches de tristorias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme soñado. Y tú te vas jugando a enamorar, te relojó las noches de tristorias que nunca tienen final. Y tú te vas jugando a enamorar, te relojó las noches de tristorias que nunca tienen final. Lady Cantana, el piano merengue, tú tienes que bailar. Si quieres gozana, Lady Cantana, el piano merengue, tú tienes que bailar. Y tú te vas jugando a enamorar, y tu vas jugando aener. Pero mereces, tú tienes que bailar Sin querer gozar, de ir y cantar Pero mereces, tú tienes que bailar Sáquenla bailar, de ir y cantar Sáquenla bailar, de ir y cantar Sin querer gozar, de ir y cantar Pero mereces, tú tienes que bailar Sin querer gozar, de ir y cantar Pero mereces, tú tienes que bailar Y los pianos El es rojercito El hombre que tiene seis Seis unidades en sus manos de dedos Seis vértebras humanas Haga lo suyo maestro Le llaman el poderoso El hermano del piloto Rojercito City Y en los pianos Rojercito Junior Zupirul ¿Hora y con quién? La nueva riqueza Y es En vivo Yo quito bailando Gracias mate El marido de Josefa Solo come pescado Y le dan otra cosa 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 Y ya camina de lao Y le dan otra cosa Y ya camina de lao Y le dan otra cosa Y ya camina de lao Pista 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 Sácalo a bailar, sácalo a bailar Sácalo a bailar, sácalo a bailar Si quieres gozar de aire y cantar De pelo merende tú tienes que bailar Si quieres gozar de aire y cantar De pelo merende tú tienes que bailar Sácalo a bailar, sácalo a bailar Sácalo a bailar, sácalo a bailar Sácalo a bailar, sácalo a bailar En tu cara de mía se adivinen espalos Por más que te enojes quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas como de ese gallo Por una de todas que ya te he olvidado No quieres hablar, no puedes hablar Tu orgullo está herido y te quieres marzar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro Me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Música Deja todo en la cama, deja todo en la cama Y háblame sin rencan Si yo quise darle, te pido perdón No puedes hablar, no puedes hablar El amor siempre calma y el momento se va Si me dejas no vale, si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar, si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora no debemos pagar No puedes llevar, si me dejas no vale Si me dejas no vale, si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar, si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora no debemos pagar Me parece muy caro el precio que ahora no debemos pagar Pero hombre de los temas especiales para ustedes, buenas noches Para el público que ya está con nosotros, pase a bailar adelante por ahí Para que entremos en gran comunicación esta noche, como no New Combo, 75 Oye que rico, vamos a la pista a bailar, a bailar, a bailar, a bailar La nueva orquesta, la nueva orquesta, la nueva orquesta Rico Rico Si, si, si Soy vero, soy vero, soy vero, soy vero, soy vero, soy vero Ah, 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 ah Una tarde otra maestro Me gusta esto Eso Muy seco ya Para orquestas hondureñas, los que están conectados esta noche New Combo en Arada, 100% Estoy vivo Mi gente de Estados Unidos Venga La cumbia se muezzana Ya que bailen con ganas La cumbia se muezzana Ya que bailen con ganas, con ganas, con ganas, con ganas En los clásicos de la cumbia Cumbia, cumbia, se a clavelar, se a clavelar Orquestas hondureñas con nosotros Roger Polanco En vivo La cumbia, cumbia, se a clavelar Ya con 19 años De aniversario Los años de esta noche Cómo no La cumbia se muezzana La que bailen con ganas La cumbia se muezzana La que bailen con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Oye, que rica es la cumbia La cumbia, cumbia La cumbia, cumbia, cumbia La 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 cumbia, cumbia Maravilloso Ese público lindo que ya hizo su ingreso Bienvenidos al party Queremos ganar esta noche Vaya la buena música Bienvenidos a los que ya están haciendo su ingreso En esta noche pescada ¿Qué ha pasado? Roger Polanco Contestas hondureñas Me gusta esto, me gusta esto En vivo, desde Arada Alipa Me llama Alipa Y yo no sé Por qué me hacen daño Se dice que Soy un casano Y no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picastro Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor Y que no le creas Porque yo solo a ti te quiero Mientras te bailo y te espero Uy, uy, uy Uy, 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 uy Muy bien,ます Uy, uy, uy Avipa Me llamo el Avipa Y yo no sé Por qué se cayó Se dice que Soy un casano, bailo Me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picofón Y ahora sé qué voy a hacer Te pido muy que yo le quieras Porque yo solo a ti te quiero Detrás de hoy yo te espero Uy, 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 uy Y le presentamos Hoy en el sax alto Y en la capital que dice alfa Al otro saxofonista alto El maestro Osper Uy, que rico Te pido muy que chiquita Y le presentamos Yo lo voy a hacer Y le presentamos Si, yo lo voy a hacer Y le presentamos Y le presentamos La sensación musical duro es a mi voz Ni un poco 75 ¿O rango? ¿Quién? La nueva orquesta Y es para la gente de San Pedro Sula Y en las placas de la Nena Rodericito Junior Oye que rico, escucha eso Con la gente como hay agua que nos está viendo otra vez de orquesta hondureña Agua blanca azul Yo soy el monstruo del mar Y a ti te voy a ganar Si te descuidas no te escaparás Y en mi cama hoy pronto caerás Yo soy el monstruo del mar Y a ti te voy a ganar Si te descuidas no te escaparás Y en mi cama hoy pronto caerás Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para barranquilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para barranquilla Un día ese caimán Le dijo a Don Rocker ya Un día ese caimán Le dijo a Carolina ya Que me voy a ganar 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 Y en mi cama hoy pronto caerás Se ve el caimán Se ve el caimán Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para barranquilla No mule No mule No mule que pule jasmín No mule que pule naté No mule que pule cayó No mule que pule queimó No mule que pule naté No mule que pule quito No mule que pule jayó ¡Eh! Puntale Pule beng A ti que venga Si me toca Baita con taquito Baita con ta caña Nada ve Pule beng A ti que bueno pule beng Baita con taquito Nada ve Pule beng Que mule que mule Este es el Newcomo 75, mi voz. ¡Buenas noches, Clara! ¡Buenas noches! ¡Oye! ¡Entrenme, dice! ¡La buena música! ¡La buena música! ¡La buena música para todos ustedes! ¡Continuamos los temas especiales! Con la voz de Gordiqui. De Gordiqui. Estas son especiales con cariño para comenzar a bailar esta noche especial. Díselo ahí. No conto las horas cuando estoy contigo. Conta porque todo lo ves positivo. Amo tus mujeres y tus cicatrices. Dime en este tiempo donde te metiste. Que no te podría encontrar. No sé si fue Dios o tal vez fue el destino. Lo único que deseo vamos por buen camino. Música Estaré contigo por toda la vida. Recordar quién eres por si ya no olvidas. Por ti no haría eso y más. Música Y si no existiera yo te inventaría. El mismo corazón. El mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón y para mi sabiduría. Simplemente gracias por este domingo. Música 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 Y gracias por estar conmigo, aquí está en mis brazos, siéntete segura, que para tus miedos yo tengo la cuya, eres lo que tanto a Dios yo le pedía, no voy a defraudarte, solo en mi confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me culpes, pues te lo ofreceré. ¡Gracias! 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 Ahí seguimos dándole la bienvenida especial a mi público lindo de Arada y alrededores que se vienen, que se vinieron a disfrutar y que se disponen a pasar una noche tremendísima y llena de buena música. ¿Qué tal y como? 75, saludos ahí nomás por esto rico, por lo que están bailando esta noche, díselo. ¡Segumbia! ¡Gracias! 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 Si no por ella vivirá en mi ciudad Yo sé que nunca la que más te voy a amar Porque te quiero de verdad Si un día me faltas tú Si a Dios no yo voy a morir Y que no podría yo ser De nuestra vida en fin Si, 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 si Está brillando por ti Para mi gente de Arada Santa Bárbara Bueno, de verdad que sí Para esa gente linda de los flores Que está disfrutando del feriado Bueno, Sánico, nos sentimos contentos Felices de estar compartiendo Como mi gente de Arada hoy día Vamos entonces y comándote la buena música A ver qué rico Sácalo a bailar, sácalo a bailar Bueno, vamos a hacerlo Díselo con el bikini A la va, vamos a hacerlo Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que eso me consejé Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tu me quieres Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que eso me consejé Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres Y que supe la tuya que te traicionó Que tu me da mi piel La que te partidó Que ella no tiene cosa por su traición Que con este mismo pido Que te derraco Y que se lo hubo a irnos comer llano Con comí el fuego de la pasión Y si por mi no piensas perdonmigo Quédate mi que el que lo perdoné El que lo olvide con lo andaré Porque con llorar no sé con poder Entonces a vida me pregunto que Encarada Ostría, Ostría noche, Ostría Ostría, Ostría noche, Ostría Para que tú vuelvas con él Ostría, Ostría noche, Ostría Ostría, Ostría noche, Ostría Ostría, Ostría noche, Ostría Cuéntale, Cuéntale Ostría, Ostría noche, Ostría Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que eso me importa Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que eso me importa Cuéntale, que eso me importa Cuéntale, que tú me quieres Y quizá venena tiene que detenerse vos, en el camino de tu tierra que me cautivó Ella no tiene cosa por su traición, que tuviste ni motivos que te rasó Y quizá dolor mío con el llano, o con ella fuego de la pasión De alguna vez en la vez se evite el dolor, y si por mí no tiras, me lo digo Pero te dije que te lo perdoné, que te lo olvide con los mandones Porque con lloré no sé cómo poner, entonces a mí la me atrasó ¡Otra noche, otra noche! ¡Vamos, que eres con las manos arriba! ¡Vamos, que eres con las manos arriba! ¡Porque estás con orejas! ¡Pablito! ¡Ve qué rico! Seguimos disfrutando con mi gente de Arada Placerazo no me estar compartiendo Con mi gente de Arada y alrededores Mi gente de San Vicente, bienvenidos al party esta noche ¡Pablito Castillo! El hombre de Río de Madrid ¡Oye, chino! ¿Te gusta eso, Johnny? Los doyos en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su rienta, allá por los callejones ¡Chino, chino! Los ricos en la banqueta, allá por los callejones Los ricos en la banqueta, allá por los callejones Los ricos en la banqueta, allá por los callejones En las salas mejorales, allá por los callejones En el patio chiqueadones En el rancho desvelado, allá por los callejones Los ricos en la banqueta, allá por los callejones Viven en la banqueta, allá por los callejones Los ricos en la banqueta, allá por los callejones Los ricos en la banqueta, allá por los callejones Los ricos en la banqueta, allá por los callejones Les le ponen a tres caritas Y hoy le ponen la envoltura Y ahí está, mi caramaseado El tema número uno de Newcomo Díselo 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 Sexto y cinco Los temas originales Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era ser dicho lo siento Pero no sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Y la dice el primero Suele ser quien ama más Que amar es hablar todos Es tarde ya Es tarde ya Es tarde ya Volvete a ver Me olvidaría media vida Por volverte a ver Y recuperaré el tiempo Que se me acabó Y a decir lo siento una y otra vez ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? ¿Dónde sirve la razón si todo está, si no estamos aquí? Y ese era Alberto mi madre Cielo ¿Cuánto fue la última vez que abrace a tu corazón? Si me acaso contento para seguir adelante Y no piensa tu volver Piensa desmayadamente Piensa amor sencillamente Hazme caso, escúchame mi amor Ahora sí Escúchame Si me gustaría tu corazón Si el amor es una razón Para perdonarle Y ese Escúchame Y conmigo Si ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por aquí no quer 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 ¡Gracias! Para la gente de Estados Unidos Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Si contitas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por aquí mujer De vivir por aquí mujer De vivir por aquí mujer Como dijo el artista de esta canción ¡Llévame contigo! ¡A San Vicente! ¡A San Nicolás! ¡Peregrada City! ¡Este es el New Congo! ¡Llévame contigo! 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 ¿Listo, Amorito? ¿Listo? ¡Rico! 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 Ahora sí es enamorarme Y tan difícil dejarme Por qué la vida mi corazón Hoy te lo es que todo está Aunque me vuela ver tu foto En el tren, no mi corazón roto Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero uner y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más que las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Oye mi amor, I love you baby Quédate otra vez, quédate toda la vida Dulce cumbia Convencente de que si te vas, que busca lo que suene loco De nuevo que hasta Buenos Aires, como testigo que no se olvida Ya no se olvida, ya no se olvida, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero ver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Oye mi amor especiales, con cariño, para la gente como hay agua A través de Facebook Live, para los amigos Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, que mi corazón no olvida Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelvas Hoy es tan grande Y abajo que pesa No pienso mirarte Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Mi cuerpo El alma me devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelvas Muchas gracias, gracias Tengo para la gente que nos está viendo Por ahí en las redes sociales Salud especial Regrese Regrese Sí Pensa un poco Compréndelo Como el árbol Ya sin otras Así está mi corazón Pero no vuelva Todo ya no, estoy aprendiendo a sanar y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas Y así no entiendo, porque te has ido, ya hace tiempo Y así no entiendo Hoy mi recuerdo, no son por vos, ya solo quedan las secuelas Ya que el amor, hoy ya no sufro, por lo que fuere Hoy aquí vivo en mi presente, y así me quedaré Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas Y así no entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo Ahora te vas Y así no entiendo Ba-la-ra-ra-ra-ra-ra-ra Bye, bye, bye Bye, bye, bye Yo iba pa' Santiago, también pa' Jarrada Yo iba pa' Santiago, también pa' San Vicente Y allí me dieron agua y caramba 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 Yo iba pa' Santiago, también pa' Nacho Yo iba pa' Santiago, también pa' la luna Y allí me dieron agua y caramba 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 Rosercito Junior El hombre más alegre de Santa Bápara ¡Bombi! ¡Bombi! Alcanza los 20 años Para nuestros amigos Que ya se vino al party ¡Eso, eso, eso! Para LaToxica.com Y esto dice así ¡Oye, qué rico! ¡Ajá! Cortezas Hondureñas en vivo En el Combo 75 como ustedes ¡Sin fe! ¡Tres maldices, muy jana linda! La buena música para todos ustedes Con mucho cariño Para la bella dama Los caballeros que han compartido con nosotros Vamos a seguir disfrutando ¡Pablito Castillo! El hombre del Real Madrid ¡Ey! ¡Ey! Valentín, Valentín ¡Ahora que lo baile Sammy y Betty! Oye, mi mamá me pelie con Rocío Porque nací en el pelo, mi pelito Un pelito, pero y sí muy bonito Que yo la quiero como si fuera amigo Yo te miraba la calzada, yo lo besaba y también lo peinaba Oye Lucío, mi abuela que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Lucío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hoy ya no se usa peludo, yo no lo quiero peludo Yo no correzco peludo, sabe muy feo peludo Porque hoy ya no se usa peludo, yo no lo quiero peludo Yo no lo correzco peludo, sabe muy feo peludo, no me gusta Oye mi mamá me pedí de correcido, porque así le peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito, que yo no lo quiero como un superadijo Yo le miraba la calzada, yo lo besaba y también lo peinaba Oye Lucío, que fue lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Lucío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hoy ya no se usa peludo, yo no lo quiero peludo Yo lo aburrezco peludo, sabe muy feo peludo Porque hoy ya no se usa peludo, yo no lo quiero peludo Yo lo aburrezco peludo, sabe muy feo peludo No me gusta peludo Pelado no lo tiene poche 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 Pelado no lo tiene poche 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 Pelado, peludo, pili, pico, do 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 Oye, hay dos flores ¿Dónde lo ves? ¿Aló? El buenísimo tema, lo que se viene no se mueve la pista, lo que viene es bueno Oye, qué rico, saquen la binar, saquen la binar, saquen la binar Los temas especiales Se viene nuestro amigo Pablo, Pablo Castillo Música Y yes Música 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 Para que ustedes sigan gozando todo dicho así Uepa Uepa Huepa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Orquestas hondureñas. Orquestas hondureñas. Totalmente a favor. Gracias. Con nosotros esta noche. ¡Cemana Borazánica! Este es el Newport, amigo. Tal, amigo. Algo. 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 La nueva orquesta. Lo que sentí en el secundario. Vamos. Rigo. Algo. El Buen. No. Roger Polanco, Orquestas Hondureñas en vivo Comanda mío, vamos a bailar Vamos a gozar, como ya La la, a ni que pule mami, a ni que pule nate A ti que pule que no, a ti que pule caña A ti que pule mami, a ti que pule mule, a ti que pule caña Pule buen, a ti que buen, pule pano No se ponta, baila punta, mito, baila punta, caña Ata ve, pole ve, a ti que baina gamule ve Ata ve, no pule caña Baila butter, canito Que no, a ti que pule rogo a ti A ti que pule, a ti que pule caña Con este tema nosotros vamos a bailar Con Pericito descanso, pero ya regresamos con más ngada Con Ata mío, vamos a bailar Vamos a gozar con un convoyán Natanido 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 Con permiso mi gente, nos vamos a un brevísimo descanso Nosotros ya volvemos con más, ya regresamos Con permiso Con permiso nada, ya volvemos Vamos a un brevísimo descanso Con permiso mi gente, ya volvemos